La moda para noche y fiesta arranca de esta manera. En el inicio del mes de la primavera, la temporada de recepciones y fiestas ya está instalada en Sol y Luna y el festejo de los 10 años hacen que las promociones bien valgan la pena. Las imágenes muestran a Verónica Bregáez desfilando un vestido corto de gasa color natural en el que se destacan las aplicaciones de encaje con bordados de lentejuelitas doradas, perlitas y lentejuelas blancas opacas que se repiten en el talle bajo. Los accesorios de moda presentan tonalidades oro y negro. En los pies, modernos estiletos de gamusa negra con solapa con tachas y pasalmanería que envuelve el taco. Los vestidos largos se lucen naturalmente y el que le mostramos exhibe textura de gasa sublimada con estampas Animal Print en un abanico de tonalidades negras, grises y amarillos cítricos. Es un diseño marilín con bustier drapeado y breteles que se anudan en el cuello. La falda de gran vuelo se define con faja de raso que remata en flor. Los accesorios son de estras de piedra, perlas negras y piedras aurora boreal. En los pies, estiletos clásicos de charol croco. En imágenes, un diseño de reminiscencias griegas que exhibe elegancia y sobriedad en una interesante combinación de matices oro y negro en el que se luce la falda larga de gasa tornasol plisada haciendo un contraste óptico con el bustier de microtool sin mangas bordado en lentejuelitas al tono y la faja de raso con flores también bordadas. Los accesorios de moda incluyen aro, pulsera y anillo en mixturas de dorados y caramelo. En los pies, zapatos escarchados vintage con plataforma, pulsera y hebilla. En la pasada final, nuestra modelo desfila un vestido largo de gran suare, muy señorial, de un solo hombro en la gama del azul noche. Es de corte sirena, muy femenino, con un drapeado lateral que estiliza profundamente. Estras de piedra y piedras aurora boreal para los accesorios de moda que admiten únicamente plateados. En los pies, estiletos clásicos de glitter. Durante septiembre y festejando los 10 años, Sol y Luna ofrece 15% de descuento en el momento de la compra a usuarios de tarjeta naranja, además de 6 pagos sin interés.